¡Suscríbete al canal! Y el que sigue es Rush Ese Ricitos de Lodo ya me tiene harto Se va a quedar pelón Cada vez te ves más fuerte Pero siguen siendo 3 contra 1 Sí, así es 3 contra 1 Es imposible, por más de que te le quieras poner a los 3 No se puede, pero sin embargo no es imposible Los reto a los 3 y con los 3 puedo Uno por uno, pónganmelos Primero a pie rod Después de que sea el que sea la nenita de la máscara O el Ricitos de Lodo Rush El que sea que me lo pongan No, yo creo que vamos a hacer la lucha más técnica Espero que sea Uno a uno, pantalones Él contra mí Una lucha que sea de máscara contra máscara Digna de un 17 de marzo En homenaje a dos leyendas Que no haya trampa, que sea mano a mano Derecho como él firmó Máscara contra máscara, él y yo, que no se meta nadie Nadie Así como ustedes lo están viendo Yo creo que no Yo creo que va a ser su seco en esa niñita del Rush Y eso va a ser Va a ser algo que voy a batallar mucho en la lucha Pero tengo un as bajo la manga Voy a escoger bien mi seco Y ya lo verán quién va a ser ¿Has pensado qué pasaría si te atacan los 3 contra 1? Además de la fortaleza Bueno, yo creo que ya debe de haber bien la comisión de lucha Porque en una lucha tan importante Ya no debe de haber ese tipo de marrullerías Yo creo que es un mano a mano Máscara contra máscara Digno y respetable, ¿no? ¿Podrías pedir una lucha sin seco? Claro, sí, me gustaría una lucha sin seco Eso sería fabuloso para mí Me voy a preparar, como hasta ahora lo he hecho El del gimnasio Dándole dos horas diarias, una de cardio Para estar al 100 este 17 de marzo ¿Qué pasaría si la máscara cae? ¿Tu máscara cae? Bueno, no lo he pensado Me he soñado sin máscara Y bueno, es un peso que llevo sobre los hombros Desde el día de la firma de máscara contra máscara He estado súper nervioso, no crean que no He estado nervioso todos los días Entrenado duro Y sí, claro que sí me he visto sin máscara Puede pasar por cualquier cosa Yo creo que Pierrot es un rival fuerte Pero es un cortal de papas para mí Ahora que mencionas el cardio ¿Qué tan importante es la condición física? Yo creo que va a ser fundamental la condición física El luchador que es fuerte Y puede ser el mejor luchador Si no tiene condición física está perdido Yo creo que ese va a ser un punto clave para mí Y bueno, vemos que Pierrot se queda sin aire Y yo creo que por ahí le voy a pegar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video